Nos han contado la historia de Drácula miles de veces, pero Bram Stoker no pretendía que Drácula fuera una obra de ficción, sino que advirtiera sobre un mal muy real. En tiempos de Jack el Destripador, el editor de Bram Stoker se negó a publicar un libro que afirmara que los vampiros existen. Por lo tanto, el libro fue publicado sin varias páginas que hacían referencia a la verdad. De esas páginas y de las notas inéditas de Bram Stoker, nace este libro. Hay cosas que no sabes de Drácula, hay cosas que debes saber de Drácula.